La selección Colombia ya está fuera, ya no hay nada, ya no podemos llorar, ya no hay nada que hacer, pero una selección que sí está activa y que va para el mundial de Turquía en octubre según Jairo nos ha contado, esa sí clasificó Mateo y clasificó acá en Salgar. Jairo, cuéntanos un poco de ti, esta selección de Colombia de amputados, sé que se ha armado con muchos sacrificios y muchos esfuerzos, inclusive entiendo que en este momento se necesita mucha ayuda económica para poder ustedes estar allá en Turquía en octubre, que se ha conseguido algo, pero todavía falta mucho. Jairo, cuéntanos un poco de los retos que ustedes los muchachos de la selección Colombia de amputados han tenido, quienes han nacido con estas discapacidades y quienes no, y cómo ha sido toda esa mecánica de armar una selección ganadora, definitivamente. Adelante Jairo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Así como tú lo has dicho, o sea, todo va con las uñas prácticamente nosotros de este deporte porque hemos tocado la puerta al ente deportivo nacional y siempre nos la cierran. Porque como no estamos federados, como dicen ellos, no les generamos medallas. Entonces nos ha tocado duro a nosotros luchar. No es fácil reunir a la mayoría que viven fuera de aquí de la ciudad de Barranquilla para traerlos cuando hay convocatoria, preselección. Para reunir a los grupos que traímos acá, la mayoría le tocó hacer rifas. Hubo uno que vivía en Montería que le tocó vender una puerca para poder venir acá. Oye, yo te tengo que preguntar Jairo, cuando tú oyes todos estos jugadores de la selección Colombia multimillonario, que se quejan todavía de una cosa, de la otra, que están en clubes ricos y ustedes no clasificaron, y ustedes con discapacidades, con luchas y todo clasifican, ¿no será que a veces tenerlos tan pechichones? Oye, no hay ese espíritu de lucha. Yo digo que sí, yo digo que sí. Precisamente ayer un compañero de Bogotá que publicó algo donde dice que la selección Colombia convencional le pagan 40 millones por venir a jugar acá y no sudan la camiseta y nosotros que con el corazón le metemos para que vean que la discapacidad no sea solamente está en la mente. Esa persona que se limita, entonces nosotros le metemos el corazón y o sea, no encontramos ese apoyo. ¿Quién es el técnico de ustedes? Bueno, el profesor se llama Antonio Ibáñez. ¿De dónde es Antonio? Él es de acá de la ciudad de Barranquilla. ¿Tú eres de Puerto Colombia? Sí, yo soy de Puerto Colombia. Y bueno, gracias a Dios nosotros encontramos una persona que es el presidente del Carnaval de la Conticuada, el señor Erika Plano. Claro, claro. Él es nuestro director de la Asociación Colombiana de Fútbol Amputado. Nosotros fuimos al Mundial de Médicos y fuimos prácticamente con las uñas. O sea, a última hora, nos le metimos al alcalde Alejandro Char en una inauguración de una cancha que estaba por allá por el sur de la ciudad. Y nos le metimos así, entonces nosotros dijimos, este alcalde, somos la selección Colombia de Fútbol Amputado, no tenemos apoyo, tenemos que viajar. Al Mundial de México. Entonces él dijo, ya están en México. Y gracias a Dios encontramos el apoyo en él. Y entonces el Cap Blanco allá en México nos dijo, las cosas van a cambiar a partir de este año que yo voy a empezar a dirigirlo a ustedes. Gracias a Dios encontramos el apoyo de la gobernadora que fue la que patrocinó, fue la única que patrocinó el evento. De traer esas siete selecciones que no es fácil, traer esas delegaciones también. Me gusta que ella los haya apoyado, de todos modos. Ella es una persona que tiene cierta discapacidad y entiende los sacrificios, las luchas, bueno, tantas cosas que hay que sobrepasar cuando una persona es discapacitada. De todos los equipos que ustedes tuvieron, ¿cuál fue el equipo que más, digamos, los intimidó en algún momento? Bueno, nosotros ahí empezamos con, digamos, con miedo escénico. Me imagino que cuando vieron Brasil y Argentina. Sí, o sea, el primer partido nos tocó contra Chile y supuestamente era una selección que apenas estaba comenzando y nos complicó. Íbamos partiendo dos a cero y bueno, terminamos empatando. Wow. Y la más dura fue Brasil. Fue un partido... Oye, Brasil, en todo tipo de... ¿Cómo quedó el partido con Brasil? Partimos uno a cero. Uno a cero. Pero fue... Cero. ...regado hacia... Es una cuestión de mental. ¿Cuántos equipos clasificaron de Sudamérica? Cuatro. ¿Y en cuántos hay en total? Ahora mismo hay conformados siete, pero van a ver más, van a salir la Venezuela y... Ok. Y hay más por ahí. Eventualmente tener los diez de Conebol, pero clasificaron ustedes Brasil, Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. Sí. Los equipos clásicos del fútbol aquí en este continente. ¿Con cuántos puntos clasificaron ustedes? Nosotros clasificamos con ocho. Con ocho puntos. Ocho puntos. O sea, ¿quedaron en qué posición? En la cuarta. En la cuarta. En la cuarta casi. Clasificaron. Como debió quedar la selección colombiana. Sí. En Uruguay también jugó una chica. Ah, sí. Se llama Florencia. ¿Qué tal juega? No juega bien. Es la única mujer del fútbol, Gustavo. Ok. Pero sí se puede manejar equipos mixtos. O ella es una excepción, digamos. No, ella es una excepción. O sea, ya se está creando la que conformen las selecciones femeninas. Especialmente Colombia va a participar el año que viene en un mundial en Estados Unidos. Entonces se está conformando la selección. Yo tengo una pregunta para Jairo. Tengo muchas preguntas para Jairo. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. Tú quizás dentro de ese torneo, de esa eliminatoria, pudiste hablar con los atletas de otros países. Entonces, ¿cómo es el apoyo aquí en Colombia comparado a esos países? Buen, buen punto. Bueno, como le dije al principio, lastimosamente aquí, o sea, la discapacidad, no sé, como que la tienen olvidada prácticamente cuando hay... O sea, si no estamos federados en una organización como el Comité Paralímpico, no apoyan. Y allá en Brasil y en Argentina, ¿sí están federados? Ellos están federados, pero hay pocos que apoyan también. O sea, es una cosa... Latinoamericana, pareciera. Sí, porque a Argentina le tocó a última hora metersele al presidente de la Federación Argentina para que lo apoyaran. A última hora fue que le compraron el tiquete. A selección de Uruguay le tocó hacer rifa y sorteo para poder venir acá. Brasil también igual. O sea, esto es a nivel mundial. Mundial. ¿Y has podido hablar con atletas descapacitados en otros continentes? Sí. Sí, y también es igual. Pues, el único país que es excepción es Turquía, que es donde está la liga profesional. Turquía, pero es Turquía. Es así pagan por jugar. Es una liga profesional. Es una liga profesional. ¿De cuántos equipos no sabes? Ahí tienen la A, la B y la C. Tres divisiones de fútbol, Gustavo. Es increíble. Y tú has jugado en una liga profesional, en esa... Es la única liga profesional del mundo. O sea, aquí nosotros tenemos una liga, pero no es profesional, pero sí hay equipo. Hay varios clubes aquí en Colombia y hacemos todo. Oye, Jairo, una pregunta. Y en las camisetas de ustedes, bueno, en la Selección Colombia, ustedes no pueden tener patrocinio, ¿no? Sí, claro. Ustedes ponen los patrocinios en las camisetas. Sí, o sea, el patrocino que nos ha apoyado siempre es Supergiro. Supergiro es una empresa incluyente, o sea, con la discapacidad. Ellos tienen un programa que se llama Superhéroes. Y ellos, gracias a Dios, siempre nos han apoyado. En torneo nacional y también para la Selección. ¿Cuándo tú, en algún momento, pensaste que pudieras jugar fútbol? Pues yo, o sea, lo mío fue de nacimiento. Cuando eras más joven, ¿no? Sí, yo desde niño siempre me ha gustado el fútbol. Y yo lo he jugado. Yo no sabía que esto existía aquí en Colombia, el fútbol de amputado. Yo jugaba normal con gente normal. Yo antes usaba una muleta. Y desde el colegio también jugaba desde niño, ya. Y precisamente yo le pregunté a un profesor de educación física, él me dijo que me acercaran acá en Barranquilla, que había un club de fútbol de amputado. Y ahí, gracias a Dios, yo lo conocí. Ya ocho años ya en el deporte, ya. ¿Y qué posición juega? Extremo. Número dieciocho, ¿no? Diecinueve. Diecinueve. Así como Lucho Díaz, ¿eh? Sí, así. Sadio Mané en el Liverpool usaba antes el diecinueve también. Sí. Un número que se usa de extremo. ¿Y cuál es tu estilo de juego? ¿Qué te gusta más hacer? ¿Eres un extremo que se involucra en el ataque? ¿O te gusta centrar más? ¿O cómo es la cosa? Sí, o sea, polifacético. Atacar, defensivo también, ayudando al equipo también, tocando el balón. ¿Y ese gol olímpico, contra quién lo metiste? Bueno, ese fue el último gol ya para cerrar la clasificación contra Perú. Contra Perú, seis a cero. Eso fue para garantizar la clasificación. Oye, Mateo, lo que no hizo Colombia a Perú. Claro. Y nosotros, los amputados, la selección colombiana amputada le ganó seis a cero a Perú. Pero fíjate, ese gol olímpico fue básicamente el sello para clasificar al Mundial. Un gol olímpico. Pero ahí ayudó la brisa, ¿no? ¿Ah? Ahí no ayudó la brisa, no. Oye, Rocha, no le dañe. No, no, no. Por favor. Yo decía bastante brisa. ¿Lo habías marcado? ¿Alguna vez habías marcado un gol olímpico o no? O este es el primero. Primera vez. Hay que poner al Junior. Pasate a la historia. Hay que poner al Junior a jugar en Salgar para ver si los centros de Inestrosa mejoran. No, se va más lejos. Se va más lejos. El olímpico Jairo Mesa. Oye, me pregunto yo, ¿la selección Colombia masculina no los ha contactado ustedes, no los ha felicitado? Convencional. Convencional, ninguno de los jugadores tradicionales. Nosotros nos llevaron al partido que tuvieron ellos aquí en Barranquilla con Bolivia. Pero, o sea, nos dieron que nos iban a meter al Camerino. Nunca nos metieron ni nada. Tampoco nos interactuamos con ellos tampoco. O sea, nos tenían así ya. Pero ahí eso no es culpa tanto de los jugadores. Ya eso es el tema de federación. De la organización. Porque yo me imagino, si esos jugadores pudieron interactuar con ustedes, eso sería increíble. ¿Te trajeron suerte? Sí. ¿De qué manera vamos a aprovechar este momento para solicitar ayuda de la gente que nos esté escuchando, de alguna empresa que quiera patrocinarlos? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos una página que se llama Azocolfa. En Instagram también Azocolfa Oficial. Ahí también se pueden contactar. Sí, también necesitamos apoyo porque... ¿Qué necesitan en este momento? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos que ahora para el mes de abril ya tenemos que cancelar la primera, porque se pide una inscripción para poder clasificar el mundial. Creo que son 5 mil dólares, creo que son casi 20 millones. Entonces estamos buscando ese apoyo para poder alcanzar... O sea, ya tenemos ya de ir al mundial, sino que tenemos que pagar ese... Esa inscripción que es supremamente importante. Entonces, para poder ayudar y aportar a esa inscripción que le falta al equipo, se puede contactar el número que está en la cuenta de Instagram oficial, ¿no? Sí, Azocolfa. Entonces es Azocolfa Oficial, arroba Azocolfa Oficial en Instagram. Y el número que hay ahí... Si lo pueden poner en pantalla sería... También yo creo que lo vamos a compartir por nuestras redes sociales en la tarde. 3, 22, 5, 6, 8, 55, 35. O también hay otro del 3, 0, 1, 6, 40, 0, 2, 33, que es el del presidente. ¿Y con quién deberían hablar? Edgar Blanco se llama. Edgar Blanco. Edgar Blanco. El número que acaba de dar ahora. También presidente del Carnaval del 44. Saludo también a Paula Cerviento. Y de verdad lo felicito porque dos aciertos. Me encantó la reina de la 44 cuando nos vino a visitar. Un espíritu muy bonito, inteligente, una chica de verdad espectacular. Y ustedes, un proyecto interesante que ojalá la nación los vea, los apoye. Óyeme, porque esta selección multimillonaria no pudieron ir al Mundial. Y estos muchachos con tanto esfuerzo, con tanto esfuerzo, lograron poner el nombre de Colombia en alto. Y un puesto en Turquía. En un país que tiene una liga ya desarrollada y lo otro. Y esto es más que una crítica hacia la parte de las federaciones. Solamente aparecen cuando hay medallas. Mientras tanto se olvidan de nuestros paraolímpicos. Ahora que ustedes estén en Turquía. ¿Es la primera vez que Colombia participa en un Mundial de estos? No, ya nosotros participamos en México. ¿Y cómo les fue en México? Bueno, como era también nuestro primer Mundial, pasamos a la siguiente ronda. O sea, pasamos de primera en el grupo. Contra Polonia, Japón y Costa Rica. Me imagino también que este Mundial es una oportunidad para el talento mostrarse a los equipos turcos. Y ellos compran jugadores y se los llevan. Y tú aspiras a que te compren y te lleven a Turquía. Es dios mediante. ¿Te gusta la comida turca? ¿Qué comen en Turquía? Y la novela turca no te gusta. Allá encuentras a Liff. Allá encuentras a Liff. Yo creo que te va a ir mejor en Turquía que a Falcao. Allá encuentras a Liff. Hablando él de una novela. Vale, mira, novelero. No te digo. Guti conoce dos cosas. Fútbol y novela. Pero últimamente está contestando más rápido con las novelas. Eso es lo que me preguntan. No, esta tercera cosa. Comida. Ay, la comida también. Y la comida. Sí, eso lo sabemos. No puedes dejar un plato ahí cerca de Guti. Ah, ok. Todavía tengo... Yo sé que se nos está acabando el tiempo en Cardenal. Sí. Pero todavía tengo dos preguntas para Jairo. Primeramente, digamos, los jugadores en el equipo, en esta selección. Me imagino que la mayoría son de la costa, ¿no? Sí. Interesante eso. Y los jugadores que no son de la costa, ¿de dónde son? Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga. Fíjate. Interesante. Cúcuta, ¿de dónde es James? Bucaramanga. ¿Quién tenemos de Bucaramanga, de la selección? Sherman Cardenal, de la selección. Y Bogotá, güey. Oye, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un jugador de Bogotá en la selección? Ginás. Andrés Ginás. Sí, hace rato, hace rato. Otra pregunta, porque estábamos aquí hablando antes del programa, o antes de entrar en este media hora, sobre la diferencia entre los jugadores que nacen con una condición y los que después tienen la condición por un accidente o algo así. O una enfermedad. Entre esos dos grupos se maman un gallo. ¿Cuál es la dinámica? Es que tú no sabes cómo es esto. Yo nací así y me imagino el perrateo. Una locura. O sea, como dicen por ahí, Barranquilla es la ciudad del perrateo. Y aquí la mayoría, o sea, que el que es de Bogotá, el que es de Bogotá la pasa bien feo, ¿no? Yo me imagino, yo me imagino. Sí, sí. Porque es que yo te digo, yo recuerdo recién llegada acá, yo no podía aceptar ese bajacañismo. Y yo sufrí como ustedes no tienen idea. Y yo tuve un profesor buenísimo, buenísimo, que me bajaba de la caña todo el tiempo. Y hace poco lo vi y me confesó que lo golié. Sí. Sí, me confesó que lo golié porque ya yo no me traigo la magia. Aprendí a defenderme increíblemente. Yo también tuve una profesora. Interesante eso, desde los cinco años que me bajaba de la caña. No, no te bajaba de la caña, qué pena. Yo sé. Nuestra jefa aquí, la directora de este programa también. Pura casualidad, pero es mi madre. Ella fue mi primer bully. Oye, qué cosa, tanto que le dicen a él, oye, tú eres un hombre rápido con tu respuesta. Yo me estoy quejando. Tú no te dejas de... Oye, yo lo preparé para este momento. Míralo desde ese punto de vista. No será mejor así. Ya ni siquiera me aguanta, eso es lo peor. Pero cuál es la diferencia más grande? Quizás el desarrollo de un futbolista amputado entre el que lo tiene por un accidente y el que nace así. ¿Cuál es la diferencia más grande? Yo creo que la diferencia es grandísima porque, o sea, cuando una persona nace con su cuerpo desde niño se aprende a conocer. Aprende a verlo, a crecer con él. De la noche a la mañana tú tienes tu extremidad de todo, tu cuerpo bien. Y por un accidente lo pierdes. O sea, la parte mental es fuerte. El trauma. Nosotros hemos ayudado a bastantes personas que han tenido accidentes que no quieren ni salir a la calle. Eso es lo que te iba a preguntar, porque tú deberías ser una gran ayuda para la gente que está en esa condición por accidente. Evidente, ¿has podido enseñar a las personas que son amputadas cómo mover el cuerpo mejor? ¿Has podido ser como un profesor para esa gente? Siempre hemos dado charlas, o sea, porque yo siempre he dicho que la vida sigue. A pesar de todas las adversidades que hay, nada más con levantarse todos los días y ver el respirar y el amanecer, el atardecer, es ganancia. Así es. Oye Jairo, yo te miro, como tú eres de Puerto, ¿cuál es el menú de tu comida? Porque tú debes comer bastante pescado, ¿no? ¿Cuál es tu pescado favorito? El pescado debe ser... El pescado es bastante. ¿Cuál es tu pescado favorito? La mojarra roja. Uy, la pilla. Es verdad. Hablando de comida... Ya medio hambre, ya medio hambre. Yo no como antes de hablar al aire Jairo, porque a mí me gusta hablar con hambre, con labia. Especialmente el día después que juega la selección o el junio. Ni siquiera desayuno. Después de un partido en junio, ni siquiera desayuno. Víctor Zambrano hace una pregunta. Víctor Zambrano hace una pregunta acá, por la parte del chat. ¿Cuánto tiempo duran los partidos, Jairo? Bueno. La segunda pregunta, nosotros tenemos 25 minutos, con un descanso de 10. Se pueden tomar time de un minuto por cada tiempo, por equipo. ¿Seis goles? O sea, el cambio puede salir y puede entrar otra vez. Seis goles en 50 minutos. O sea, pero yo estaba grave. Estaba grave. ¿Tiene que mejorar? ¿Tiene que mejorar? ¿Tiene que mejorar? Pero, por favor. Y, oye, una pregunta más. Antes de que se nos acabe aquí por radio. ¿Dónde se puede ver ese mundial en octubre? ¿Hay por un canal específico? Sí, o qué, van a dar lean. O sea, en México lo transmitieron a nivel nacional en las televisiones de allá. Ok. Pero, o sea, lo posaban por YouTube, me imagino. Ah, ok. Hay que estar pendiente. Nosotros vamos a estar pendientes y ver cómo, de qué manera podemos colaborar. De pronto ponen satélite en la camisa de la Selección Colombia. Y creo que la gente convencional, sea atleta o no, puede aprender algo de lo que dijo Jairo ahorita. Mira, la mayoría de los... De apreciar cada día que uno tiene porque eso ya es una victoria. La mayoría de los oyentes están realmente impresionados. Dicen, esta gente definitivamente... Verracos. Verracos. Son unos verracos y es así. Gracias, Jairo, por haber estado con nosotros, por haber hecho el esfuerzo de venir acá. Ojalá que este mensaje de Jairo llegue a alguien que está escuchando, que de pronto se sienta... Que no puede hacer el deporte que le gusta porque está impedido. Miren, hay un gran ejemplo a seguir. Lo pueden seguir, Jairo Mesa, a través de Instagram y seguir su historia. Definitivamente una historia muy inspiradora. Gracias de nuevo. Un abrazo. Gracias.